Si estás planeando emigrar a los Estados Unidos es importante que conozcas cuáles son las mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos ya que no todas son iguales, dependiendo de lo que estés buscando podrás encontrar ciudades más grandes o más pequeñas ciudades con un costo de vida más alto o más bajo, con un buen clima y todo depende de tu preferencia y necesidades Si estás planeando emigrar a los Estados Unidos es importante que conozcas cuáles son las mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos ya que no todas son iguales y dependiendo de lo que estés buscando podrás encontrar ciudades más grandes o más pequeñas ciudades con un costo de vida alto o bajo, ciudades con un clima o mal clima, todo depende de tu preferencia y necesidades ¿Cómo identificar las mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos? Pues sencillo, si bien es cierto que el país tiene mucho para ofrecer, al momento de elegir un lugar para vivir es importante considerar varios factores como el costo de vida, el clima, la seguridad, los servicios públicos y la infraestructura Otra cuestión a tener en cuenta también es el idioma Aunque el inglés es el idioma oficial en alguna zona del país se habla más el español y por lo tanto será más fácil que te adaptes si dominas este idioma Aunque todas estas variables son importantes, uno de los factores que más pesa a la hora de elegir la mejor ciudad para vivir en los Estados Unidos es el costo de vida En cuanto al costo de vida, Nueva York y Los Ángeles son dos de las ciudades más caras para vivir aquí en los Estados Unidos mientras que otras ciudades como Houston o Atlanta son más asequibles El clima es otro factor importante a considerar Si quieres disfrutar de un clima cálido durante todo el año entonces las ciudades como Miami o San Diego son ideales Por otro lado, si prefieres un clima más fresco y templado Seattle y Portland podrían ser mejores opciones para ti Otro factor importante a la hora de elegir los mejores lugares para vivir en los Estados Unidos son los servicios allí disponibles Ciudades como Boston y Washington DC ofrecen una gran variedad de servicios y una excelente calidad de vida Por último, pero no por ello, es la seguridad Las ciudades como San Francisco o Nueva York generalmente son más seguras que otras ciudades de Estados Unidos Entonces, elegir la mejor ciudad para vivir en Estados Unidos no es tarea fácil y que como hemos mencionado, el país tiene mucho para ofrecer No obstante, si te tomas el tiempo para evaluar cuáles son las necesidades o preferencias tuyas podrás encontrar la ciudad perfecta para ti Existe un estudio proporcionado por el US News and World Report en el que se analizaron 150 áreas metropolitanas más pobladas para encontrar los mejores lugares para vivir en los Estados Unidos basándose en 5 facturas el mercado laboral, el costo de vida cotidiano, la calidad de vida, la conveniencia de elegir la ciudad como residencia y el índice de personas que se mudan dentro y fuera de la ciudad Entonces, la pregunta es ¿Qué estado de Estados Unidos tiene mayor cantidad de inmigrantes? Según un estudio de 2009 de la Oficina del Censo de los Estados Unidos El estado con mayor cantidad de inmigrantes es California El estado cuenta con una estimación de 10.1 millones de extranjeros nacidos en el extranjero Esto representa 25% de la población inmigrante total en los Estados Unidos Le siguen Texas, Nueva York y Florida Con estimaciones de 4.7 millones, 4.2 millones y 3.8 millones de inmigrantes respectivamente Estos cuatro estados reúnen el 51% total de los inmigrantes en los Estados Unidos Los estados con mayor cantidad de inmigrantes son Wyoming, Vermont con aproximadamente 23.000 ciudadanos nacidos en el extranjero Sin lugar a dudas, estos son los mejores lugares para vivir en Estados Unidos siendo extranjeros La diversidad cultural y la calidez de las comunidades hacen especial cada rincón Los Estados Unidos siempre ha sido un gran país de inmigrantes y los extranjeros siguen llegando al país para establecerse con mejores oportunidades Los inmigrantes contribuyen enormemente a la economía cultural e histórica de los Estados Unidos Las mejores ciudades para vivir en Estados Unidos ahora que tenemos en cuenta todo y cada uno de los factores A continuación te daré la lista de las 10 mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos Como en primer lugar está Austin, Texas Con la puntuación más alta, una puntuación general de 7.0 Comienza Austin situándose en el primer puesto con las mejores ciudades Mejor para vivir en los Estados Unidos Austin, Texas con la puntuación más alta, una puntuación general de 7.0 Comienza Austin situándose en el primer puesto de las mejores ciudades para vivir de los Estados Unidos Es una ciudad, es la ciudad más grande de Texas y cuenta con una gran oferta de empleo Como el área tecnológico, el financiero y también además que es una ciudad con muchos espacios verdes Y diversos espacios para practicar deporte al aire libre Es la mejor ciudad de Texas debido a su acelerado crecimiento económico Al de las atracciones y a las instituciones culturales y educativas Luego le sigue en segundo lugar Colorado Spring en el estado de Colorado Se encuentra a pocos kilómetros de Denver y es una ciudad ideal para los amantes de la naturaleza Ya que cuenta con numerosos parques al igual que en Austin, Texas Cuenta con una gran variedad de espacios verdes y muy segura con un buen clima Y tiene un gran aumento de habitantes en los últimos años Así también como los parques, las escuelas y los centros culturales reconocidos Cuenta con una puntuación general de 6.8 Se ubica en el segundo puesto de las mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos Luego seguimos con Fayetteville, Kansas con una puntuación general de 6.7 Fayetteville es una gran ciudad universitaria lo que se convierte en un lugar ideal para estudiar o trabajar en el sector de la educación Fayetteville también es una ciudad muy segura con un bajo costo de vida Es una ciudad muy verde con numerosos espacios para practicar deporte al aire libre también Luego seguimos con Des Moines en el estado de Iowa Aunque no es una ciudad más grande de los Estados Unidos Cuenta con numerosas oportunidades laborales en sectores como la agricultura, el comercio También lo que es la manufactura Además es una ciudad muy segura y con un bajo costo de vida Tiene una comunidad muy unida y activa con diversos eventos y actividades culturales Durante todo el año con una puntuación del 6.6 obtiene el tercer puesto Luego seguimos con Minneapolis en St. Paul, Minnesota En el quinto puesto con una puntuación del 6.5 se encuentra esta ciudad También la capital y es la más grande del estado Se caracteriza por su clima frío Aunque Minneapolis en St. Paul cuenta con una gran oferta de trabajo en sectores como tecnología, financiero y educación Además es una ciudad segura con un buen clima Es la combinación ideal entre lo contemporáneo y lo más novedoso de su espíritu Pueblo de Minnesota en los edificios históricos Luego seguimos con Portland en Oregon También con una puntuación del 6.5 se ubica en el sexto puesto de los mejores ciudades Para vivir en los Estados Unidos Es una de las ciudades más grandes del estado de Oregon Y cuenta con numerosas oportunidades laborales en sectores como tecnología también Y el comercio también con la agricultura Además Portland es una ciudad muy verde y se caracteriza por su clima fresco templado Esta ciudad costera está rodeado de montañas Lo que convierte en un lugar ideal para practicar deportes y al aire libre Y según el US News es uno de los mejores lugares para vivir por su universidad Para la universidad entre los estudiantes de secundaria La proximidad, atención médica de calidad, bajas tasas de crimen, buen tiempo de viaje al trabajo y bienestar general Luego seguimos con Seattle en Washington El estado de Washington es la capital y la ciudad más grande del estado de Washington Y cuenta con una gran oferta de trabajo en sectores como tecnología, financiera También es el comercio Seattle también es una gran ciudad por un buen clima Además ahí nacieron grandes empresas como Starbucks y Amazon Lo que ha hecho que esa ciudad se convierta muy importante dentro del centro económico de todo el país Tiene una puntuación general de 6.4 Se ubica en el octavo lugar de las mejores ciudades para vivir dentro de los Estados Unidos Seguimos también con Denver, Colorado con una puntuación del 6.3 Esta ciudad es la capital del estado de Colorado Y al igual que en el caso de Austin Cuenta con una gran oferta de empleo en sectores como tecnología y el área financiera También Denver es una ciudad muy verde se caracteriza por su clima templado Su atmósfera muy agradable con una gran variedad de restaurantes, bares y tiendas Y también tenemos aquí en el sur que es Tucson, Arizona con una puntuación del 6.2 Se encuentra esta ciudad como antepenúltimo puesto en las mejores ciudades para vivir Tucson es la segunda ciudad más grande del estado de Arizona Y cuenta con unas numerosas oportunidades laborales como en sectores como el turismo, comercio, agricultura Además es una ciudad muy segura con un buen clima Tucson también es conocido por su gran oferta de actividad al aire libre Lo que convierte en un lugar ideal para practicar deporte Luego seguimos con Washington DC que es la capital Para finalizar con una puntuación general del 6.1 Se encuentra en el último puesto de este top 10 Washington DC es la capital de Estados Unidos Y cuenta con numerosas oportunidades laborales en sectores como el gobierno, la educación, las finanzas Además Washington DC es una ciudad muy segura con un buen clima Cuenta con museos, sistema de transporte público Así como numerosos espacios verdes y tiene una gran variedad de restaurantes Esas fueron las 10 mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos Según este ranking del US News and World Report para el año 2022 Lo cual sigue vigente para el Sedón Existen numerosas ventajas de emigrar a los Estados Unidos Es un país con muchas oportunidades laborales Independientemente del sector en el que trabajes O del nivel del estudio que tengas en Estados Unidos Podrás encontrar un empleo acorde a tu perfil A tus expectativas salariales Además el costo de vida en los Estados Unidos es muy variable Podrás encontrar lugares donde el costo de vida sea muy bajo O por el contrario lugares donde el costo de vida sea un poco más elevado Dependiendo entonces de tu necesidad y el de tu presupuesto Podrás evaluar tus posibilidades Y de dentro de los mejores lugares para vivir en los Estados Unidos Ahora entonces que ya sabes cuáles son las 10 mejores ciudades Para vivir aquí en los Estados Unidos El paso que sigue es decidir en cuáles ciudades quieres vivir Emigrar a los Estados Unidos y disfrutar de todas las ventajas Que tiene este país para ofrecerte y para tu familia En conclusión, Estados Unidos ofrece una gran cantidad De oportunidades laborales y de estudio Además de una amplia variedad de servicios atractivos turísticos Que hacen de este país uno de los más visitados del mundo Como podemos ver hay muchas ciudades en los Estados Unidos Que son ideales para vivir independientemente de lo que andes buscando Si estás pensando en emigrar a los Estados Unidos La mayoría de las ciudades que se encuentran en este listado Son del oeste de los Estados Unidos Y es que esta zona del país ofrece unas condiciones muy favorables Para vivir tanto en lo que respecta a calidad de vida Como en lo laboral se refiere En cuanto al costo de vida No todas las ciudades son iguales Entonces si estás pensando en emigrar a Estados Unidos Es importante que investigues bien Tener en cuenta un presupuesto Y tus necesidades antes de tomar una decisión Y decidirte por la ciudad concreta Ya que no todas son iguales Si te ha parecido este video hoy Te invito a que le des un like A este video Dejes tu comentario en la parte de abajo Y te veo en la próxima Tu amigo Ariel aquí Adiós